La noche anterior, un grupo de personas en condición de calle y algunos consumidores de droga protagonizaron una riña en pleno parque principal de Ocaña. Según informaciones, estos jóvenes, bajo el efecto de sustancias alucinógenas, desencadenaron un hecho de intolerancia con armas blancas que dejó el saldo de una persona lesionada. Seguramente es posible que las personas estaban en una condición con alucinógenos y eso descaenó esa situación. Se conoció el caso, sin embargo, afortunadamente no hubo ninguna, digamos, verificando en el hospital, no hubo una lesión de consideración para la persona. Se considera, de igual manera, se hizo el acompañamiento, la verificación del caso para asistir a la persona, pero no fue, como se lo expliqué anteriormente, no fue algo de gravedad. En ese sentido, dentro de los planes que se vienen desarrollando en Ocaña y ante los recientes hechos registrados, los cuales han sido protagonizados por este grupo poblacional conformado por habitantes de calle y consumidores, la policía tiene el reto de lograr contrarrestar su actuar. Hasta tanto, desde la Administración Municipal se generen estrategias para prevenir la habitabilidad de calle o, en su defecto, el tratamiento a quienes ya se encuentran en esta condición.